A Amparo, Nel, esta perra Golden Retriever, le ha salvado la vida. Es como mi ángel de la guarda. Fue el día en que Amparo fue a tratarse de una contractura en el cuello a la clínica de Mar Pérez. Mar, aparte de osteópata, entrena a Nel para que detecte con el olfato tumores cancerígenos en fases muy tempranas. Cuando Amparo estaba recibiendo el masaje, Nel fue directa hacia ella. Pues se acercó continuamente, la chupó, le hociqueó en el brazo, metía en la axila. Y Amparo se dio cuenta de que el bultito que días antes ella misma se había notado en un pecho podría ser algo grave. Dice, qué pesada eres, Nel. ¿Qué es lo que le ves a Amparo? Y de repente, pues Amparo, que soy yo, hice un chip. Y dije, pues me ve el bulto. Un hallazgo determinante, porque el tumor de Amparo era de los peores. Un 50% de mi vida se la debo a ella. Ahora Amparo quiere tener un perro como Nel, pero en su propia casa. Perro que lo adiestren para detectar el tipo de cáncer, para tenerlo por seguridad. Un perro que entre revisión y revisión de la enfermedad, sea capaz de avisarla si algo no va bien.